Cuando alguien te diga que eres manco, no te pongas a discutir con él. Probablemente él tiene mejor nivel de juego que tú, y decirte que eres malo alimenta su ego. Cuando estaba aprendiendo a jugar, todos me decían que era malo y que nunca iba a aprender a jugar. Incluso les hice caso y borré el juego de mi teléfono, porque pensé que nunca mejoraría. Al pasar de los días me di cuenta que no debería importar la opinión de una persona que solo te hace críticas para dañarte, y decidí practicar mucho en el juego. Hoy en día he mejorado, no soy el mejor. Este es mi rango actual, y eso es producto a que confié en que podía. Incluso creé un canal de YouTube para crear una comunidad donde no haya personas tóxicas y solo gente que disfrute y se divierte en el juego. Anímate, yo sé que puedes lograr todo lo que te propongas. Sígueme en YouTube, quiero inspirarte a ser mejor cada día. Bueno chavales, qué tal a todos, bienvenidos a un video más para mi canal, y bueno chavales, en el día de hoy les vamos a regalar algo a Donato desde una cuenta pobre. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo le voy a regalar algo a Donato si no tengo diamantes, si me encuentro pobre? Pues vea, vamos a hacer lo siguiente. Esa cuenta es del sur, ¿cierto? Donato es de la región del sur. Veo muchísimo tiempo sin entrar, veo muchísimo tiempo sin entrar a esta cuenta, y pues obviamente están eso de colocar los IDs de las personas que supuestamente lo pueden invitar a uno. Y bueno chavales, aquí estamos en la cuantica de Donato, que al parecer era el nivel 64, con decir que era nivel más avanzado, pero bueno chavales, esta es la cuenta de Donato, ¿sí miren? ¿Qué voy a hacer entonces, chavales? Yo voy a poner el ID de Donato aquí, le dice que las personas que me invitaron. Yo pongo el ID de Donato porque él es del sur, confirma, dice Donato es nuestro amigo, por favor asegúrate de que el ID es correcto. Listo, ahí le mandé un regalito a Donato, o sea, no le pude enviar la solicitud porque tengo la lista llena, pero le mandé un regalito a Donato, chavales. Entonces Donato, si está animando este video, si algún día lo miran, recuerden que yo lo quiero mucho y que soy un gran seguidor suyo, ahí le mandé un regalito con mucho cariño, con mucho amor y siga creciendo ese canal que se va a llegar demasiado lejos. Entonces ahora sí, vamos a disfrutar de mi regalo también porque fue para mí y también para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!